Así que señores, recibamos con un fuerte aplauso en la Academia del Gran Che Famosos ¡A sus refuerzos! Es una piamada real, una piamada real, la piamada real Muy buenas noches, mis queridísimos alumnos Bienvenidos oficialmente al quinto ciclo de esta Academia Noche de piamada aquí en el Gran Che Famosos, señores ¡Qué bien! Nos van a mandar a hacer juegos, seguro, ¿no? De repente twister, no sé, las cosas que se juegan en la piamada Alumnas Reategui, muy buenas noches ¿Cómo se encuentra? Muy bien Qué bonita su pijama, podríamos De perritos Porque el frío entra por los pies Hay dos equipos, señores El equipo que duerme con medias El equipo que duerme sin medias Yo soy del que duerme con medias He estado practicando Este fin de semana Todos los días estoy practicando Como una obsesiva Me alegro Bueno, buena suerte, alumna Reate Y buena suerte porque además les adelanto Que hoy solamente se salvará una persona Tres personas irán a la temida noche de desaprobados Donde ya están esperando sus compañeros Así que, ay, 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 alumno Aguilar Muy buenas noches ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bienvenido Contento y con ganas de cocinar Y con ganas de irme a dormir también Bien, 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 señor Una combinación peculiar Pero buena al fin y al cabo ¿Ha estado practicando algo usted? No, mucho tiempo para practicar no hemos tenido En la casa me refiero Pero he estado viendo videos He estado viendo cositas Para poder hacerlo mejor cada vez Bueno, espero que eso le sirva el día de hoy Alumno Aguilar con todo Vamos, que sí se puede Señor Chujoy Muy buenas noches ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien Ahora no sé si la gente se confundirá Si mis ojos están abiertos o cerrados Yo los veo abiertos ¿Pero duerme con camisa o duerme sin camisa? Pero sí Pero ni siquiera Porque avisamos en el periódico mural de la academia Que hoy deberían de venir con pijama Usted ha dejado su camisa de cuadros No, pues pijama de cuadros Con camisa de cuadros Ah, muy bien Elegantísimo, elegantísimo Y un tanto navideño, dicho sea de paso Muy bien, señor Chujoy Feliz Navidad Digo, buena suerte Buena suerte Vamos, sí se puede Alumna Rivero Muy buenas noches ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien Bienvenida a esta pijamada oficial Yo soy team medias también Team media, bien Team media Team media Pero para que no te dé pesadilla Claro No, no, no Porque fuera de que te quita el frío la media Te quita la pesadilla No, yo desde que Es un tip Me empecé a poner las medias Me refrio bastante menos Bueno, señores Y ahora, por favor Recibamos Con un fuerte aplauso a los amos Los señores Los patrones Los dioses De esta cocina Nuestros queridísimos maestros Y jurados ¿Cómo están? Maestro Bocchio Muy buenas noches Bienvenido a la pijamada En la academia El gran chef famoso ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien Buenas noches con todos Yo soy del team Sin medias ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien Muy bien Espero que hoy día Disfruten de la cocina El día de hoy Sé que van a venir unos apoyos Van a estar ayudados Así que saquen el máximo provecho A esto Philip Tengo muchas expectativas en ti Espero que Justo le decía a Nelly Que han habido unos retrocesos Y básicamente ha sido tú hermano Así que espero que hoy día Te afines Te enfoques Y saques adelante esto De la mejor manera Porque tienes muchas capacidades Que les vaya bien a todos Muchas gracias Maestro Bocchio Muchísimas gracias Ya sabes Señor Chujoya A ponerse las pilas A ponerse las pilas Si no Va a tener que canjear Su medalla el día de hoy Buena suerte Y ahora sí Nelly Rosinelli La ama Madre reina Señora patrona Semidiosa Tutora Y madre De esta cocina ¿Cómo se encuentra usted El día de hoy? Bienvenida Muy bien Emocionada con la temática Porque a mí mi mamá Jamás me dejó ir una pijamada Ah caramba Jamás Y ha ido a pijamadas ya de grande Pero de chica Nunca me dejó Vienen platos confortables chicos Imagínense que van a ser platos Para recibir amigos en su casa ¿No? Que van a compartir un momento juntos Divertido Cocinen hoy divirtiéndose Alegres Les va a ir bien Los platos no están difíciles Así es Muchas gracias Jurado Rosinelli Muchísimas gracias Y de Si entusiasmo Por pijamada Se trata Hay una persona Que realmente Viene aquí A esta cocina A trabajar Con muchísimo entusiasmo No viene en pijama Esa persona Pero si viene Con muchísimo entusiasmo Y así Lo ha demostrado Durante todos estos episodios Donde él Nos contagia Con su alegría Obviamente Estamos hablando De nuestro buen Y querido amigo El jurado Macías Muy linda Muy linda Muy linda Su pijama de osito Dicho sea Señor Peláez Yo no vengo en pijama Yo vengo dormido Señor Peláez Porque este trabajo Porque este trabajo Es el sueño Que yo no soñé Así que Aquí estoy Bueno Les deseo mucha suerte El día de hoy No se duerman En sus laureles La medalla Ya quedó demostrado No necesariamente Fue una apuesta Al futuro Hoy decepcionada Así que Esto a mí Me genera más resistencia Para otorgar medallas Hoy espero Que ustedes Hagan todo lo posible Por sobrevivir A ustedes mismos En realidad No hay nada peor Que el inconsciente Y que el mundo de los sueños Para traicionarlos En la noche de hoy Así que les deseo Muchas gracias Jurado Macías Recuerden que su peor enemigo Son ustedes Muchísimas gracias Estoy seguro Que todos estamos Muy agradecidos Por sus palabras Y ahora sí señores Tenemos una sorpresa Para ustedes Porque el día de hoy Señores Por segunda vez En la historia De esta temporada Cocinarán Con refuerzos Señores Y sus refuerzos Ya están esperando Para entrar ahí Detrás de esa puerta Y están muy ilusionados Por cocinar Con ustedes Así que señores Recibamos Con un fuerte aplauso En la academia Del gran chef famosos A sus refuerzos El chino Pinto Amigo Y co-conductor De Geli Reategui En el show De Larry Porque ustedes Lo pidieron Señores Bienvenido Chino Sorpresas Concursos Y conversación Todo en el show De Larry Chino Pinto Jelly Jelly Chino Pinto Todo en el show De Larry Esther Granda La prima De Gachi Rivero Prima Bienvenida Mira cuánto Te debo querer Sí pues En Televisión Nacional Con gorro de río Fuerte aplauso Para Ada Caballero La tía De Philip Chujoy No Qué linda pía Dios mío Qué bonito Sombrero Vamos a cocinar rico Sí vamos a cocinar rico Y finalmente señores El refuerzo De Adolfo Aguilar La cocina Se engalana Con la presencia De Con el reencuentro Más esperado De la televisión Peruana Karen Schwab Hay que recibirla Bravo Confía en mí Confío Trece años De nuestra vida juntos Confía en mí Karen Schwartz Bienvenida oficialmente A la cocina Del gran chef famosos ¿Cómo te sientes De estar aquí? Re contra nerviosa ¿Por qué? No sabes cocinar nada En mi casa jamás No, así sé cocinar Pero tipo Al nivel Del gran chef Y cocinar Bueno tranquila Porque aquí tampoco Es que el nivel Sea muy grande El nivel grande Es el de ellos El nivel grande Es el de ellos Así que tú tranquila Algún platito Que te salga muy bien ¿Cuál es el platito Con el que Con el que Esio llega a casa feliz Y dice Uy que rico Karencita Va a cocinar Este plato delicioso Bueno a él le encanta La ensalada Lechuga, tomate Es bien simple Para comer Pero yo cocino Un riquísimo Lomo saltado Un arroz tapado Bien, bien, bien Bueno, bueno Veremos qué pasa Buena suerte Karen Buena suerte No estés nerviosa Porque no te creas Que el nivel aquí Es muy alto Tú tranquila Tú tranquila Ada Caballero Bienvenida ¿Cómo estamos El día de hoy? Gracias por estar aquí ¿Cómo te sientes? Nerviosa ¿Por qué nerviosa? ¿Tú tienes pinta? ¿Tú tienes pinta? O sea ya después De tiempo Creo que nosotros Podemos ver En las caras De las personas Si saben cocinar O no saben cocinar Y yo desde aquí Veo que Algo Ahí hay alguien Que sabe cocinar ¿Usted qué dice Maestro Bocchio? Yo creo que sí cocina También Creo que Filip Es un hombre Muy inteligente Y debe haber traído A una persona Que le ayude Que sepa Lo que está haciendo Yo creo que Detrás de esa señora Risueña Tía de Filip Chujoy Hay un arma Mortal Señores Una niña Asesina Culinaria ¿O me equivoco? No creo No creo Bueno Bueno Ya lo descubriremos Buena suerte Buena suerte Muchas gracias Señor Chino Pinto ¿Cómo se encuentra usted Amigo? Bienvenido Oficialmente Aquí a la cocina El gran chef Famosos ¿Cómo estamos Señor Chino Pinto? Estoy dispuesto A representar A todos los hijos De Larry Y que Jelly salga Con medalla Me dice que Puede salir con medalla Bien Chino Pinto Nosotros sabemos Que a ti te gusta El pie Pero ¿Qué tal cocina? Coincino muy bien Creo Creo cocinar bien Tengo mis platitos Ahí Bien Bien Bueno ¿Cuál es tu platito Estrella? Una aquí Allina Te invito Muy rico Justo no hay Bien Bien Bueno Buena suerte Buena suerte Señor Chino Pinto Buena suerte Porque hoy Señores Solamente Se salva Una persona Y finalmente Esther Granda Bienvenida La prima de Gachi Rivero ¿Cómo estamos? Bien Nerviosa ¿Cuál es tu platito Estrella? Tu platito Estrella Uno que te sale delicioso El que más le gusta Gachi Hace un chanchito Enrollado Ah bueno El chanchito Enrollado De estercita Sí Y con pastel de papa Lo acompaña A loco Ah tremendo Bueno Bueno señores Eso ya denota Cierto nivel Ya denota Cierto nivel Bueno señores Se acabaron Las bromas Se acabaron Las presentaciones Se acabaron Los discursos Motivacionales Y momento De hablar Del primer plato De esta noche Queridos jurados El primer plato De esta noche Es Alitas acevichadas Buenazo Alitas acevichadas Que delicia Que manjar De la naturaleza Señores Si quieren descubrir Cómo se hace esto Entonces Acérquense ¿Qué es eso? Al Acevichas Yo he comido maquis Acevichados Pero alitas Yo he comido ceviche Muy bien alumnos Esta es una preparación Dentro de todo sencilla El ala tiene Tres secciones La punta Cortamos ahí Y la eliminamos Nos quedan Dos secciones Una parte Que tiene un solo hueso Que es la que está pegada A la pechuga del pollo Y la otra parte Que tiene dos huesitos Que es esbuche Van a cortarlas por separado Y ya tienen las dos porciones ¿No es cierto? Una con un hueso Y otra con dos huesitos Estas alitas Las van a poner en un bowl Y las van a sazonar Con sal Pimienta Jugo de limón Y un poquito de quión rallado Rallamos un poquito de quión Y un poco de jugo de quión Una vez que estén sazonadas Es muy sencillo esto La van a pasar por un enharinado Pero en este caso Va a ser 50% harina 50% maicena La maicena Da una textura muy bonita A las frituras Pasamos por ahí Aprovechando lo húmedo Que ha quedado Con el quión El juguito de limón Las pasamos por esta mezcla Y las freímos En fritura profunda A 180 grados Hasta que estén Totalmente cocidas ¿Cómo nos aseguramos Que están cocidas? Con la espumadera Sacamos una Y clavamos con el termómetro Con un cuchillito Hasta el hueso Y vemos que es lo que sale Si sale sangre Les falta cocción Si sale suero Perfecto Si no sale nada Probablemente se secaron Así que estén pendientes De eso ¿No? Chicos Para la mayonesa Acevichada Lo que van a hacer Es una clásica mayonesa Primero Vamos a poner huevo Sal Pimienta Mostaza La puntita chiquita Nomás De una cucharadita De mostaza Y en este caso Vamos a echar El zumo Normalmente echamos El zumo De un limón Aquí vamos a echar El zumo De cinco limones Aproximadamente Bien al limón Y luego Vamos a licuar En velocidad baja Y le vamos a echar Aceite vegetal En forma de hilo Una vez que tengamos La textura deseada Eso lo deciden ustedes Si quieren que sea Una mayonesa apretada O una mayonesa Un poco más suelta Vamos a echarle Los siguientes elementos Vamos a echarle Un trocito chiquito De cebolla Un trozo chiquito De apio Una nadita De quión Esto es para dar Más que nada De aroma Es un trocito Así pero minúsculo Un poquito de ajo Unos tallitos De culantro Sillau Y acá le van a echar Ondashi ¿On qué? Ondashi Es pescado deshidratado Pescado deshidratado Normalmente bonito U otro pescado Entonces eso Le va a dar El sabor Es como un polvito Que vas a encontrar Al fondo ¿Y de hondashi Cuánto? Como un sazonador Poquitito Poquitito de hondashi Le echas Media cucharadita chica Más o menos Aproximamente Pero igual todo Pruébenlo Siempre acostúmbrense a probar Si ustedes sienten Que le falta sabor a ceviche Sabor a pescado Le metes un poquito más de hondashi Si sientes que le falta Un poquito más de sal Puedes jugar con el sillao Entonces Licúan todo esto Y ya lo tienen listo Y al momento de servir Espolvorean togarashi Encima Que son estos ajíes japoneses De colorcitos medios rojos Una preguntita Todo eso se pone después Que la mayonesa ya está lista Sí Hay gente que lo licúa antes Y luego lo liga También es válido A mí me funciona más Ligar primero la mayonesa Y luego poner los otros elementos Ahí ustedes tomen la decisión ¿Sabes fritura profunda? No Bacán Bien señores Antes de hablarles De la información importante Notarán Que es de la que iban A sus estaciones Hemos colocado Rápidamente Estos micrófonos Este artefacto De aquí Y estos sobres De colores Señores Y se estarán preguntando ¿Para qué es todo esto? Bueno ¿Qué ocurre? Durante la preparación De este primer reto De la noche En el momento Que a mí me parezca propicio Yo decidiré sacar Uno de los papeles Que se encuentran Aquí dentro De esta ánfora Estos papeles Tienen los nombres De nuestros alumnos habituales Como por ejemplo El nombre del señor Chujoy En este caso Si yo hubiese sacado el papel El señor Chujoy Debería de venir aquí Elegir uno de estos papeles Estos sobres de colores Y cantar La canción Que está aquí En los sobres de colores Señores Tendrá que venir Junto con su refuerzo Junto con Ada En este caso Y los dos Por eso hay dos micrófonos Deberán de cantar La canción Del sobre que elijan Durante dos minutos Yo no canto No pues Ella no canta ¿Puedo yo cantar Y que ella no cante? A vos mímica Ah La pareja Que prepare El mejor plato De alitas acevichas Va a tener resuelto Algo que es difícil Hay gente que inclusive Utiliza herramientas De muchísima precisión Para que esto le salga bien Y la pareja La pareja Que logra ser El mejor Primer plato De esta noche Ya tendrá Este proceso Completamente Resuelto Le digo ¿Qué va a tener resuelto? Se lo digo Muy bien Pues sí Sí Esto es Casi un sueño Hecho realidad Señores De verdad Hay gente que inclusive Tiene que usar Compás Transportador Para poder hacer esto Y que le salga bien Señores Estoy hablando De que la pareja Que logra ser El mejor primer reto De esta noche Tendrá ¿Qué cosa? Los aros de cebolla Del segundo reto De la noche Ya cortados Señores Sí lo hacemos Sí lo hacemos Sí lo hacemos Y los aros Nos van a dar tiempo Sobrado Sobrado El segundo plato Lo hacemos rico Así que vamos Muy bien Y ahora sí Información Importante Para la preparación De dos porciones De seis alitas En cada porción Vamos a tener Exactamente Dos porciones Seis alitas Son doce alitas En total Hacen una Hacen doce ¿Sí o no? Tantas cosas Casi lo mismo Bueno Vamos a tener Exactamente Treinta minutos Señor Treinta minutos Treinta minutos Es muy poco Es muy poco ¿Qué significa esto? Terapia de choque Terapia de choque Señores Vamos a tener Cincuenta minutos Cincuenta Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Muy bien señores Buena suerte Y ahora sí